Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más famosos del planeta, por lo que cualquier vínculo que hace con una marca es garantía al momento de hablar de ganancias. Con Nike no es la excepción. El rotativo alemán Der Spiegel ha sacado a la luz el contrato que firmó Cristiano con la marca deportiva en 2016, mismo que le permitirá en un lapso de 10 años cobrar 162 millones de euros. La información que se filtró está basada en nuevos documentos de Football Leagues, donde se detalla el borrador del documento que firmó para sumar a sus arcas 16.2 millones de euros anuales como mínimo hasta 2026, más lo que se podría unir en una serie de variables si gana distinciones individuales como el Balón de Oro o el Debes, algo que le puede añadir 4 millones. En la publicación se comenta que el círculo cercano al jugador como Jorge Méndez, agente del futbolista, no quisieron hacer comentarios al respecto. Y Nike se limitó a indicar, no hacemos comentarios sobre los contratos con los atletas, pero algo es seguro, la ganancia es recíproca y garantizada en ambas partes.